¡Hola! ¿Qué hace? Aquí estamos con el accidente para sacar el trofeo de cumpleaños feliz, sorpresa de cumpleaños. Esto es exactamente en el episodio número 5, aquí en la memoria de esta señora. Queremos decir quién es para no romper la historia, aunque ya llegando este punto tienen que saber por dónde va la cosa. Bueno, aquí el primer trofeo de cumpleaños feliz, hay que coger la opción de la bolsa y la opción del oso. Entonces nos saltará el trofeo de cumpleaños feliz. El año que viene tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. Y ahora esperamos que termine. Llegaremos felizmente. Y a continuación os digo cómo conseguí el siguiente de sorpresa de cumpleaños. De todas maneras, os recomiendo que juguéis con todas las opciones para sacar un par de trofeos más que hay, que es jugar con todas las opciones. Si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. Yo también. Esperamos, con estas dos opciones saltará. A mí me saltará ahora se verá que salta el trofeo porque no lo tenía. Llevaré algo de comida, señorita. Me pregunto por qué se habrá quedado tan callada. Debería castigarte, mi cielo. Pero los dos sois tan adorables juntos. Me gusta tener un amigo. Y aquí tiene que saltar el trofeo ya. ¡Cling! Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ir con la siguiente parte del vídeo, que es para sacar el de sorpresa de cumpleaños. Cumpleaños, sorpresa. Sorpresa de cumpleaños. Bueno, aquí cogemos la opción de retirar el pozabazo. Podemos quitar el airbag. Aquí nos dan dos opciones, quitar el airbag o el pozabazo. Quitamos el pozabazo. Abrimos el bolso. Escogemos aquí la opción del oso. En vez de la pantalla. Vamos a dar la opción aquí de la pantalla o el oso. Cogemos el oso. Y ahí lo que nos falta es la piedra en el parabrisa. Ahí tiene que saltar ahora. Ahí está la opción. Lo había pasado aquí. Ahí está. Piedra en el parabrisa. Y así termina la memoria. Arno, dice que usted la ha realizado. Seguidamente continúa el juego. A mí aquí no me saltará el trofeo porque ya lo tenía. Tranquila. No es nada. Lo voy al juego. Ha sido culpa mía, cielo. Mi pierna. Vale, si os ha servido de ayuda, os ha gustado el vídeo, te gusta y si te suscribes mucho mejor. Así nos animáis a seguir subiendo los vídeos. Bueno, aquí os dejo el vídeo y espero que os haya gustado.